Si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías Primavera El vino que enamora mi alma La subvención se ha solicitado en tiempo y forma después de un trabajo previo administrativo importante en el cual requeririó que se hablara bastantes veces con la Junta de Extremadura porque la convocatoria no era lo suficientemente precisa o así lo entendíamos nosotros que dejaba muchas cosas en el aire y tuvimos que preguntar pues muchas cosas se podían hacer o no se podían hacer y luego bueno, con ciertos matices que había también Luego tuvimos una reunión con los industriales con los empresarios de la plaza Oye señores, ¿ustedes qué necesitan? Podemos pedir a este amplio abanico de posibilidades ¿Qué creen ustedes que es lo más necesario para ustedes? Nosotros por supuesto sugerimos cosas Sugerimos cosas Pero bueno, la verdad es que el consenso fue rápido porque todos entendemos cuáles pueden ser aquellos que más necesite el mercado Pues vamos a hacer por ejemplo un punto de atención al cliente en el cual pues el cliente del mercado se le pueda atender de una manera personalizada en el cual ya no solamente puedan tener los carros de la compra sino también se van a encargar una cesta de la compra Vamos a reformar todo lo que es el sonido y la imagen que desde allí se pueden emitir pues haciéndola mucho más flexible para que ciertos proyectos que queremos poner en marcha para los próximos meses pues se puedan llevar a cabo desde allí también queremos el tema de las ciencias energéticas es algo que es bastante importante bueno, pues todo el tema de luminaria también queremos acometerlo o así lo hemos solicitado para que así se haga y bueno, la verdad es que lo que se refiere a obra civil el mercado la verdad es que no necesita absolutamente nada está estupendo y lo que sí hemos pedido bueno, que nos ayuden también a ver si nos pueden ayudar de alguna manera para una actividad de dinamización que queremos llevar a cabo y para ello hemos pedido también pues cierto material, cierto aprovisionamiento queremos poder contar en el mercado municipal con una cocina ¿de acuerdo? una cocina portátil queremos contar con los instrumentos para poder cocinar prácticamente cualquier tipo de cosa allí y sobre todo pues también, bueno adecuarla incluso con homenaje con todo lo que se pudiera necesitar porque la idea es que que en breve en los próximos meses sobre todo cuando nos concedan la subvención que yo espero que sí que yo espero que sí pues bueno pues con todo este elemento nos sirve para hacer un montón más de actividades de las que hacemos ahora y que eso también contribuya a que ese servicio municipal que se presta en esas instalaciones bueno, sea lo más completo posible pues ahora mismo de cabeza la cuantía económica le puedo decir que está en torno a unos 40.000 euros y con respecto al plazo la convocatoria fija fija seis meses la convocatoria fija seis meses lo pueden sacar antes pero bueno no se marca en el plazo de unos seis meses si nos fiamos un poquito de las convocatorias de las EDUCI pues todos sabemos lo que pasó con un retraso en la primera convocatoria de unos pocos de meses yo entiendo que sí que no va a haber más no va a haber mucho problema en todo esto hace poco incluso tuvimos la oportunidad de estar con la jefa de servicios de comercio y con el secretario general de comercio y bueno hablando de cierto de cierto tipo de proyectos y de ciertas cosas que quería poner en marcha la Junta de Extremadura y bueno una de las cosas que estuvimos hablando era bueno de los mercados municipales que bueno la verdad que no atraviesa su mejor momento en Extremadura les comenté un poco por encima porque como todos ustedes bien saben pues te puntúan te puntúan en función de lo que tú ahora mismo tienes y bueno hablando con ellos nos dijeron que el mercado municipal ahora mismo de Almendralejo es uno de los mejores de Extremadura y que ellos entienden que vamos a sacar de las mayores puntuaciones yo espero que así sea y que en breve podamos dar otra buena noticia no va a ser tantísimo dinero como con los fondos FEDER pero desde luego nosotros desde este ayuntamiento vamos a intentar arañar hasta el último céntimo que podamos arañar y que nos vemos